Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy prepararemos juntos unos bocaditos de yuca, queso, avena y melao. Es muy fácil de hacer. Voy con la preparación. Lo primero que haré es en una olla con agua hirviendo agrego sal y agrego un kilo de yuca ya limpia. Tapo y dejo cocer hasta ablandar. En otra olla a fuego medio, vierto tres cuartos de taza de agua y agrego 250 gramos de panela, papelón o piloncillo. Agrego clavitos de olor al gusto. Mezclo constantemente hasta derretir la panela. Necesito formar un melao o almíbar de panela. Y ya derretida, apago la estufa y dejo refrescar. Y ya fresca, voy a colar. Debe quedar así, una miel de panela o melao. Y reservo. Y la yuca debe estar lista. Debe quedar así de blandita. La retiro del agua hirviendo. La llevo a un bol y agrego dos cucharadas de mantequilla. Puede ser marganina. Y con la ayuda de un tenedor voy a majar. Necesito formar un puré. Debe ser en caliente. Le retiro la raíz central que pueda tener y listo. Agrego 200 gramos de queso rallado. El queso que tengas. Y mezclo para integrar bien estos ingredientes. Ahora con mis manos bien limpias y húmedas. Tomo una porción y formo una bolita. Y la paso por hojuelas de avena. Para quedar así de esta manera. Ahora las llevo a freír por ambos lados en aceite caliente a fuego medio. Hasta dorar. Los coloco un poco separaditos para que no se peguen. Recuerda freír a fuego medio. Y al estar dorados por un lado le doy la vuelta y termino de freír. Y ya listos mis bocaditos de yuca, queso y avena. Ahora les agrego el melao de panela. Mmm. Es una receta fácil de preparar. Muy deliciosos y con pocos ingredientes. Mira esta ricura. Espero que te haya gustado la preparación tanto como a mí. Soy Jenny Romero. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!